A la noche. Papá, ya estoy en vivo. Ya estoy en vivo. Hola, ¿cómo estás? A ver, mujeres, ¿cómo están estas mujeres bellas y hermosas? Llegó la mujer del futuro. Vamos a alegrar el día. A eso vinimos a este país. A eso vinimos a esta tierra. A ser felices. Pero, si fuera fácil, sí o no. Si fuera fácil ser felices, todos seríamos felices y comeríamos terdices, como dice la canción. Como dice el dicho. ¿Cómo estás? Ay, ay, ay. Ay, ¿por qué será? Que me pasa lo que me pasa, muchachas. Me pasa. Luisa, hola, ¿cómo estás? Luisa. Ana María, hola, ¿cómo estás? Adriana, Ana María, Angie, Daniela, Elsie, Gladys. Bueno, todas ustedes hermosas, bellas. Hermosas y bellas mujeres. Ve, Yasmín, hace días no veo a Yasmín. Angie, Débora. Hace días no veo a Débora por acá en vivo. Bueno, a ver, ¿qué vamos a trabajar hoy? Ayer habíamos aprendido que nosotros vamos a crear redes neuronales para poder reprogramarnos, para poder quitar esas memorias de ansiedad, esas memorias de dolor, esas memorias de angustia, esas memorias de depresión que todos nosotros traemos en el ADN. ¿Por qué lo traemos? Porque así es la vida, mi amor. Mire. Porque así es la vida. Traemos unas memorias de depresión, traemos memorias de angustia, de desamor. Y resulta que cuando nosotros ya estamos y queremos tomar nuestras propias decisiones, no podemos porque esas memorias no nos dejan y nos jalan. Es como si nosotros quisiéramos hacer algo y nos tiran hacia abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear nuevos programas, nuevas redes neuronales. ¿Y cuántos días nos demoramos para crear las redes neuronales? Nos demoramos 45 días. Hola, Luisa. Llegó Luisa. Luisa. Bravo. Me encanta cuando Luisa está aquí conmigo en vivo. Yo sé que hay muchas de ustedes que no están en vivo conmigo, que luego ven el video grabado. Entonces, por ahora, pues, estaré conversando con Luisa, pero como siempre digo, estoy atenta a sus comentarios. Bueno, vamos a mirar. Cuando el cerebro aprende, cuando el cerebro aprende, a nosotros nos encanta aprender. Cuando el cerebro prende el bombillo, prende la inteligencia, cuando se activa la sabiduría divina, se da cuando usted aprende. Entonces, otra pregunta es, ¿cómo yo adquiero sabiduría divina? ¿Cómo adquiero? Ve, Adriana, usted no está viajando. Adriana, usted no está viajando. ¿Qué está haciendo por aquí? Tiene internet. Ve, ¿cómo adquiero sabiduría divina para aplicarla a la rutina diaria? ¿Cómo hago? ¿Cómo se hace para yo tener sabiduría divina y aplicarla a la rutina diaria? ¿Cómo adquiero sabiduría divina? Esa es una buena pregunta. Vea. Aprendiendo, mi amor. Aprendiendo. ¿Por qué aprendiendo? Porque cuando usted aprende, cuando usted lee, cuando usted lee y comprende lo que leyó, eso le da entendimiento. Y el entendimiento le da inteligencia y la inteligencia le da el discernimiento. Y la persona que puede discernir y distinguir entre lo oscuro y lo blanco, el día y la noche, resulta que esa persona puede tomar decisiones y antes de actuar, revisa y dice, bueno, ¿esta decisión me lleva por el camino oscuro o me lleva por el camino de la luz? ¿Cuál camino quiero coger? Esta decisión que yo voy a tomar hoy me va a llevar a hacer malas acciones. Y esas malas acciones tienen unas consecuencias. Esta decisión que voy a tomar hoy me voy a pasar ese semáforo en rojo. Y pasar el semáforo en rojo es transgredir una norma. Y transgredir una norma es cometer un pecado. Y cometer un pecado me pueden llevar hasta la cárcel. Entonces, espérenme un momentico. A ver, a ver, a ver. Quiero adquirir sabiduría divina. ¿Cómo se adquiere? Cuando usted aprende. La única diferencia entre los animales, mi perro Tony, y yo es que yo leo. De resto somos igualitos. No hay una diferencia entre Tony y yo. La única diferencia que Tony y yo tenemos es que yo leo. conceptualizo, analizo y tengo discernimiento de resto. ¿Y qué pasó, Adriana, que estás por aquí? ¿A qué hora sale el avión? Quiero saber cómo ser fan destacada. Ay, es una buena pregunta, Adriana. Tendría que averiguar. No sé cómo ser una fan destacada. ¿Cómo eres? No, no sé. Tengo que aprender cómo eres una fan destacada. Luisa, ¿cómo uno puede ser un fan destacado? Luisa sabe cómo es. No te sé decir, Adri. Bueno, entonces vamos a leer porque la única diferencia entre el animal y el ser humano es que el ser humano lee. Ay, eso me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Vamos a leer. Dice, cuando el cerebro aprende, hace sinasis neuronales, es decir, conecta neuronas, construyendo una especie de red. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es que tejer una red, así como las arañas, que tejen las redes para atrapar muchas cosas. Me parece interesante, me parece interesante el tema de la red de las arañas, pero hoy estamos hablando de una red, de la mente, una nueva programación, un reprogramar. Bueno, nosotros en la mente tenemos una información, en el ADN tenemos unos programas y estos programas que tenemos, que vienen de nuestros ancestros, de nuestra, por el lado de la mamá y por el lado del papá, aquí hay una información y esa nosotras la tenemos incorporada en nuestro cerebro. Y a la edad de siete años ya está formada esos programas. Entonces, ¿hacemos milagros aquí en este reto? No. ¿Yo tengo la solución para todos los problemas? No. ¿Le prometo el cielo y la tierra? No. Las puertas del cielo sí están abiertas. Ni tengo la llave, ni tengo el secreto. Las puertas están abiertas, mi amor, usted decide cuándo entra. Aquí no prometemos el cielo. Ni les digo, muchachas, les tengo las llaves del cielo, de las puertas. ¿Sabe por qué? Porque las puertas están abiertas. Entonces, aquí no hay ese engaño. Pero sí les digo que sí podemos tejer una red. Y entonces, ¿cómo tejemos la red, María Imelda? A ver, ¿cómo se teje una red? ¿Cómo se teje una red? Pero no una red cualquiera, una red neuronal. ¿Cómo se teje? A ver, ¿quién me dice? Yo voy a leer y ustedes me contestan. Listo, vamos a ver si sí me ponen cuidado. Dice, tejer esta red no es fácil y requiere de un trabajo. Entonces, ¿cómo se teje una red? A ver, contéstenme, pues, mi amor. ¿Cómo se teje una red? ¿Cómo se teje una red neuronal? La respuesta que no nos gusta. Trabajando. A nadie le gusta trabajar. Todo lo queremos que nos caiga del cielo. Y eso sí son mentiras. Usted acuéstese a dormir y del cielo le cae plata. No me ha pasado todavía. Usted vea, ¿sabe que no trabajé? Compré la lotería. Y entonces usted tiene, la lotería es de seis números. ¿Adivine cuántas posibilidades tiene usted de ganarse la lotería? Seis números en combinaciones. No sé cuántos miles de miles de miles de miles. Entonces, la mejor manera es trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Que nos vendieron la mentira de que no tenemos que hacer nada para cambiar las cosas. Y eso sí es una mentira. ¿Es fácil? No, tampoco es fácil. María Inelda, ¿en 45 días yo puedo cambiar un programa? No, señora. Tampoco. Tampoco en 45 días usted puede cambiar su vida. No. Tanto es que yo llevo, no sé cuántos, llevo ya dos años seguidos haciendo retos de 45 días y todavía tengo muchas cosas que mejorar. Entonces, es simplemente un estilo de vida. Es como la persona que rebaja y vuelve y sube de peso. Es como la que se pone muy lindo el cuerpo, pero deja de hacer ejercicio. ¿Qué pasa? Se le pierde el cuerpo. Entonces, siempre, siempre es trabajando. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere trabajo. Muchachas, se requiere esfuerzo. Ayer me decía una de ustedes por privado. Espérate. Quédense. Quédense. ¿Qué? Quédense. Quédense. ¿Qué estamos manejando? El número. Ah, bueno, listo. Y cuéntenme. Ah, bien. Súper bien. Sí, sí. Muy bien. Gracias a Dios. Sí, sí, gracias a Dios. Ah, bueno, pues, Carlos. Yo te paso el número ahorita, ¿listo? Bueno, pues, que estés muy bien. Tal vez. Bueno. Entonces, resulta que... Resulta que se construyó la red. Primero, quiero decirte, no es fácil. Esto no es un proceso que usted traque a los dedos y dice, ya, decidí rezarle a Dios y Dios ya me va a conseguir para mañana. Y resulta que es que usted tiene que tener un trabajo de ser constante para que Dios tenga tiempo y Dios se toma 45 días en recrear esos nuevos programas. Porque Dios materializa las cosas en 40 días. 40, 45 días se materializan los nuevos programas. Entonces, a veces nosotros decimos, es que yo ya le recía a Dios. Anoche me decía una, Marimelda, y yo la remedio y todo. Muchachas, ustedes me disculpan. Me decía, Marimelda, en este momento estoy volviendo a sentir angustia. Marimelda, en este momento estoy sintiendo ansiedad. Marimelda, en este momento estoy sintiendo como si me faltara el aire. Y estoy volviendo a sentirme angustiada. La pregunta que yo le hago, y que quiero, muchachas, que ustedes sepan, y esta es la manera de responderte, que me decías anoche. Marimelda, me siento ahogada. Me siento otra vez que me está dando la ansiedad. Quiero decirles, muchachas, el cuerpo es el resultado del pasado. Yo hoy soy el resultado de lo que he hecho en los años anteriores y en el día anterior. Entonces, su cuerpo está enfermo. Nosotros ayer habíamos dicho que la ansiedad, la depresión, la angustia, el miedo escénico, el pánico, genera unas sustancias bioquímicas que están, el cuerpo es adicto. Entonces, usted que tiene depresión, usted que tiene ansiedad, usted genera unos bioquímicos, eso lo leímos ayer, unos neurotransmisores que se llaman cortisol, adrenalina, que son las mismas sustancias que generan las drogas, como el alcohol, como la marihuana, como el cigarrillo, y toda lo que es drogadicción, adicción, genera trastornos en el cuerpo. Entonces, yo quiero que usted entienda, mujer, usted ya está enferma, usted ya tiene depresión, usted ya tiene angustia, usted ya tiene terror, lo trae de sus ancestros, su abuela era muy ansiosa. Y entonces, como heredamos toda la información, usted vino acá para darle luz a la ansiedad de la abuela. Es un espíritu maligno de la abuela, pero que existe en la familia y es parte de nuestra vida. El cuerpo, como nosotras hemos vivido, ayer me decía una, es que yo hace 15 años sufro de miedo terrorífico, me da la sensación de que me voy a morir. Hace 15 años que usted sufre eso, usted cree que porque hoy entró a un reto de 45 días, y que hoy le dijo, ay, Diosito, ayúdame, usted se va a sanar de la noche a la mañana. No, señora, porque usted tiene que desintoxicarse. Usted tiene que pasar un proceso de cuarentena. ¿Se acuerdan de los 40 días que Jesús se fue por allá y estuvo por allá en el desierto y fue tentado? Mi amor, esos 40 días son de tentaciones. Esos 40 días le aparece el diablo, le ofrece comida, le dice, tírese de aquí. Usted no es pues es que el Dios y que es el Salvador, tírese, para que le salgan alas. Mire, en esos 40 días le aparece de todo. 40 días de sufrimiento, de pasar por el desierto, de 40 días o 40 años, o 40 décadas o 40 siglos o 40, no sé, pero es un 4. O sea, aquí hay una situación difícil. Entonces usted, cuando siente esa ansiedad, por eso estamos en el grupo. Muchachas, por favor, digan, muchachas tengo miedo, muchachas estoy ansiosa, volví a sentir, ¿qué importa? ¿Qué le va a contestar a Ana María? Acuérdese, Marta, que usted es drogadicta. Acuérdese, Isabel, que usted es drogadicta. Acuérdese que nosotras somos adictas a sustancias que generan enfermedad y adicción en el cuerpo. Y tiene que trabajar en quemar y melda. Entonces, ¿cómo hacemos? Tejer esta red no es fácil. Y requiere un trabajo y esfuerzo. Entonces, cuando Isabel me dice, ¡ay, tan linda Isabel! Me encanta, Isabel, que aprendas mucho. Y Gladys también. Luisa dice, Adriana, morí. Si te sale un letrero, dice Top Fan. ¡Hola, Gladys! ¿Cómo estás, Gladys? ¡Qué gusto saludarte! ¡Qué rico que estuviera Gladys Hoyos! Bueno, si no está Gladys Hoyos, yo sé que ya puede ver la grabación. Y quiero decirles que esa angustia y ese terror que ustedes sienten, eso ya es del pasado. Eso ya viene aquí en el ADN. Es un trabajo, sí. ¿Qué vamos a hacer? Cuando estén angustiadas. Marímez, ¿a qué ejercicio hacemos? Como me decía una, es que tomo agua, respiro y nada. Sigo sintiendo ese miedo terrorífico. Ese miedo y esa ansiedad que creo que me voy a morir. Entonces, hoy les puedo decir, les puedo decir, vea, eso es como cuando Jesús se fue 40 días para el desierto. Y se fue a orar, pero en los 40 días fue tentado por el diablo. ¿Quién es el diablo para nosotras? Es la angustia, es el terror, es la ansiedad, es la depresión. Y nosotras, nuestro cuerpecito que pecado, el cuerpo ya está enfermito. Nosotras somos unas adictas al dolor, somos unas adictas a la tristeza, somos unas adictas. Haga de cuenta que somos unas drogadictas. Todas nosotras somos drogadictas, sí, mi amor. Acuérdese que el cerebro aprende por historias, aprende por metáforas, aprende por, ¿qué más lo que dice aquí? Por ejemplos, aprende por moralejas. Entonces, ahí me va a contestar una y me dice, yo nunca me he tomado un trago. Yo no soy adicta, sí, mi amor, usted no se ha tomado un trago, es que el que se lo tome es su marido. Su marido se emborracha. Su marido toma licor, pero usted es esposa de un alcohólico y usted sabe qué le pasa a las esposas de los alcohólicos. Son más enfermas que el alcohólico. El hombre toma, llega borracho a la casa y la mujer le da la resaca. Le da la rabia. Se vuelve neurótica, nerviosa, irascible. Mejor dicho, ustedes no saben cómo las esposas de los alcohólicos sufren. Porque se vuelven, el hombre no se da cuenta, llega borracho, borró casé, se acostó a dormir, se vomitó y la pobre mujer le tocó la rabia, la impaciencia, el estrés y la que se enferma es la mujer. Y al hombre no le pasó nada, simplemente él es un borracho mujeriego. Y nosotras quedamos en embarazo de un viejo mujeriego, borracho, y usted sabe lo que siente ese bebé en la barriga de la mujer. Usted sabe lo que nosotras le pasamos a los bebés con la rabia que tenemos con ese hijo de julia que nos provoca cogerlo y acabarlo. Pero no podemos porque estamos en embarazo y porque tenemos cinco muchachitos y cinco muchichorreados más y no trabajamos y nos toca depender del marido. Usted sabe cómo vivió su abuela, mi amor, que si es fácil. No, esto no es fácil. Esto no es fácil. Y cómo vivió su abuela, usted no sabe cómo vivió su abuela. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que nosotras somos como un resumen, como un update, como una computadora actualizada. O sea, somos todo lo que el árbol trae. Yo soy exactamente parecida a mi mamá, exactamente parecida a mi tía, exactamente parecido a mi abuelo, exactamente. En estos días veía yo a Santiago a mi hijo y llegó, es que, es que haciendo así, chun, chun, así como, como todo así. Y yo igualito al papá, igualito al papá. ¡Ay, llegó Gladys! ¡Bravo! Las quiero, aprendo mucho. Yo también aprendo mucho con ustedes, muchachas. O sea, si ustedes supieran, yo, como me alegro cuando ustedes me escriben y me dicen, Marimelda, estoy sintiendo el mismo miedo. Y cuando yo les digo, mañana le explico por qué usted siente ese mismo miedo. Porque usted está en proceso de recuperación. Porque usted lleva 25 años sufriendo. Porque usted lleva 15 años enferma. Porque usted trae todas las memorias de su abuela. Y su abuela, cuando murió, murió de una depresión. Porque usted lleva toda en las memorias de ese papá alcohólico que hizo sufrir a la mamá. Porque usted lleva en su ADN todo el rencor que le tenían. Porque resulta que cuando usted iba a nacer, a usted no la querían. Y la mamá se tapaba el estómago para que usted no naciera. Entonces usted, desde que está en el vientre de su madre, usted está sintiendo que usted no es bienvenida a este mundo. Y que todo el mundo la rechaza. Y usted ya se volvió adicta al dolor, a la tristeza y a la angustia. Es una enfermedad. Está enferma del alma. Está enferma del espíritu. Está enferma de la mente. Y el cuerpo es lo único que nosotros tenemos para solucionar el pequeño problema. Es una bendición estar vivas, muchachas. Porque los espíritus malignos están buscándonos para habitar en nosotras. Hoy estaba escuchando precisamente esa parte. María Imelda, Dios la bendiga. La quiero mucho. Estoy aprendiendo mucho. Muchas gracias. Gladys. Bravo, Gladys. Que aquí estás. La quiero. Aprendo mucho. Ay, yo también aprendo mucho de ustedes, mujeres. Bueno. Vamos entendiendo. Por favor, ¿les queda claro por qué ustedes, a pesar de que están rezando, a pesar de que pasamos frasecitas, a pesar de que nos pasamos películas, siguen sintiendo lo mismo? Y como me decía Luisa, ¡ay, me despeiné! Yo amo a Luisa, porque Luisa es una niña tan linda. Y me gusta porque cuando yo hablo con Luisa, le digo, Luisa, a ver, ¿cómo vino la niña? Y me la describe. Luisa, ¿me puedes describir cómo llega la niña? Porque Luisa es una niña que tiene mucha creatividad. Ella es una niña muy creativa. Y hablo de Luisa porque yo sé que Luisa es de las mujeres que escriben en Facebook. Y pues, ella no le da pena, digámoslo así, escribir. Hay otras que les da pena y me escriben en privado. Entonces, por eso dije el nombre de Luisa. No es que quiera sacar a Luisa a la luz, sino que ella lo escribe en el Facebook. Voy a esperar que ella lo escriba. Yo le pregunto, Luisa, y a ver, ¿a dónde se fue la niña? Muchachas, recuerden que somos niñas. Recuerden que nosotras tenemos una niña que no fue aceptada cuando nació. Quería que fuera un hombre. Con las rodillas raspadas, el vestido roto y los zapatos sucios. Ay, es que eso es hermosa. ¿Y cómo tenía el pelo? A ver, ¿cómo tenía el pelo? Que yo la mandé peinadita, arregladita. ¿Cómo tenía ese pelo? Recuerden que cuando usted nació, usted fue la última de la casa, la niña. Usted sabe, su mamá con cinco muchachitos, y usted que es la última, qué atención le iban a prestar a usted. El papá mujería es muy borracho, y la pobre mamá no trabajaba, y se quedaba en la casa esperando que el borracho llegara, y en embarazo, con una barriga suya, y enseguida cuidando a tres muchachitos. Usted sabe la información que usted trae en el ADN, mi amor. Y ahora de la noche a la mañana me va a decir que es que yo hago milagros. Yo no hago milagros. El único que hace milagros es Dios. Pero también tiene un tiempo para materializar los milagros. Y son 45 días de desintoxicación del cuerpo. Todo adicto a cualquier cosa, sea cigarrillo, sea marihuana, sea pepas, sea cocaína, sea licor, sea lo que sea, necesita un tiempo de desintoxicación o de cuarentena, que es lo que le dicen en la Biblia. Listo. Despelucada. Es que... A mí me encanta Luisa. Vean, ustedes no saben yo cómo me río con Luisa. Porque es que yo me la imagino. Y mire cómo me describe. Es que con las rodillas raspadas, el vestido roto y los zapatos sucios, y el pelo toda despelucada. Y entonces llega Luisa, el fin de semana se me va, y le digo, ¿y para dónde se fue la niña? Y me dice, vean, con las rodillas raspadas, el vestido roto y los zapatos sucios, a todas nos pasa, a todas nos pasa. Marta amanece muy contenta y a los cinco minutos está triste. A Gladys amanece hoy, dice, listo, sí, hoy yo creo que yo voy a solucionar. Pero apenas le pasa algo en el trabajo, ya dice, oh, my God, no, esto no es fácil. Yo digo que yo vivo con mi esposo y apenas lo miro y me mira, y yo, ay, no sea, esto no es fácil, muchachos. Se requiere de un trabajo, se requiere de un esfuerzo, de parte de nosotras. Y no castigarnos. Porque les voy a poner un ejemplo que utilicé con Luisa, y ya, Luisa, gracias por escribir eso, porque quería que lo escribieras y que dijeras eso de tu parte. O sea, no que yo se lo dijera, sino que ella lo escribiera. Porque Luisa, me acuerdo un día que estábamos, que yo le estaba haciendo coach a Luisa, y entonces Luisa, yo le decía, a ver, y te hago esa pregunta a ti, Gladys, y te la hago a ti, Isabel, y te la hago a ti, Marta, y a Ana María, y a todas ustedes. Y ahí él sí llegó también, ¿cómo estás, Elsie? Entonces, yo le hago la pregunta, muchachas, nosotras somos unas niñas emocionales que necesitamos amor, que estamos desvalorizadas, que cuando íbamos a nacer no nos querían, que cuando íbamos a nacer puede ser que sea una hija del patrón donde trabaja, y esa niña no la reconocieron cuando era pequeña. Entonces, traemos muchos programas, y resulta que esos programas se nos salen, se nos disparan. Entonces, nosotros tenemos que aprender a jugar con la imaginación y a vernos, así como yo le dije a Luisa, Luisa, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? Y vea, ¿y usted por qué vino con esas rodillas, con esas rodillas raspadas, con los zapatos sucios? Porque nosotras nos volvemos a lo que era anterior, porque es normal, es como el adicto, si dejó de fumar y vuelve y fuma, lo perdimos. Es más difícil salir. Es como el alcohólico, deja de beber y se vuelve sobrio, pero la enfermedad continúa por el resto de la vida. Lo que tiene que vivir es solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, 24 horas, solo por hoy, no beberé, solo por hoy, no beberé, solo por hoy, me quedaré, solo por hoy. Pero es un ejercicio del solo por hoy. Entonces, me da risa porque lo que pasa es que nosotras nos castigamos y sentimos como va Luisa, Luisa, ¿usted por qué vino despeinada? Mire como la peiné de lindo, mire como le puse los zapatos limpios y esta culicagada, perdón la palabra, es una palabra colombiana para los niños que llegan con los zapatos sucios, la cara sucia, despeinada, y llega la profesora, la mamá regañona y le da latigazos, y la castiga, y le dice, uy, cagarte, entras, y le da una palmada en la nalga y no me sale más, y la castigo. Eso hacemos nosotras con nosotras mismas. La niña va, juega a lo que era antes, porque es normal, muchachas, es normal, estamos apenas aprendiendo. Va, le da una decaída y enseguida llegamos nosotras mismas vestidas de mamás, vestidas de profesoras exigentes, vestidas de fuerza mayor, y nos damos una castigada y nos damos una pela y entonces no nos aliviamos y volvemos y caemos en la depresión, en el terror, en la angustia, y se vuelve una bola grande. Entonces ya dicen, no, ese programa de 45 días no funciona. No, Dios no me hace caso. Yo no sé por qué, pero Dios a mí no me escucha, porque yo oro, como me decía aún ayer, María Imelda, yo oro, yo tomo agua, y sin embargo siento el mismo miedo. ¿Por qué? Porque estás demasiado enferma, estás demasiado drogadicta, estás demasiado. Entonces, hoy quería que explicarles esa parte. Luisa dice, este fin de semana saqué la niña a pasear. ¡Ay, qué cosa más hermosa! Con conciencia. He aprendido, en el centro del equilibrio está la paz, y también se debe abrazar la oscuridad para no castigarme y no sentirme culpable. Muchachas, lean este testimonio de Luisa, porque Luisa está haciendo un trabajo muy, muy grande. Es una mujer muy hermosa, y de verdad que entender eso que ella está escribiendo requiere de mucha conciencia. Hay que abrazar la oscuridad. A veces no entendemos que hay que abrazar la oscuridad. A veces no entendemos que tenemos que entendernos y coger a esa niña y decirle, ¡ay, qué pesarte esa muchachita! Fuera de que se va, se cae, se aporrea las rodillas, se metió en unos pantaneros y la cogió por ahí, la metieron en unos lodazales, de esos lodazales horribles, llega a la casa y de seguida le dan latigazos y latigazos, que porque a ella le exigieron mucho. No, por favor, de verdad, gracias Luisa por escribir esto. Y miren lo que ella escribió aquí, dice, en el centro del equilibrio está la paz. No podemos ser mucha, mucha luz, porque tanta luz nos pone ciegos, y si no, quédese mirando al sol. Más de dos minutos, y no sé si uno alcanza a mirar directamente al sol, porque lo ciega. Pero tampoco se puede quedar mucho, mucho tiempo en la oscuridad, porque genera mucho dolor. Entonces, ¿dónde tenemos que manejar? En el equilibrio. ¿Y para qué estamos aquí en la Tierra? Para generar equilibrio. ¿Y qué es la Tierra para el planeta? Equilibrio. Entonces, eso es muy importante. En el centro de la paz, del equilibrio, está la paz. Esa frase me encanta. Si todas pudiéramos lograr a entender esa parte, yo creo que tendríamos un poquito más de paciencia con nosotros. No se deprima porque está triste. No se angustie porque le sienten la angustia. No se den latigazos porque sienten la depresión. Es que usted viene con unos problemas ancestrales en su embarazo, en el matrimonio, en su vida. Ha sido muy difícil. Entonces, téngase paciencia. Mi niña era feliz. A pesar de que me sobreprotegían y me daba miedo salir de la casa sin mis padres. ¿Y dónde se quedó la niña feliz? ¿A dónde se me fue la niña feliz? Vamos, recobremos esa parte de nuevo. Entonces, bueno, con esto yo ya termino hoy. Muchas gracias, muchachas, por estar aquí. Traten, por favor, de, como dice Luisa, abracen la oscuridad. En el momento en que sientan esa angustia y ese sentimiento, abrácense. Y dígales, sí, yo te entiendo. Yo te entiendo que tienes miedo. Yo entiendo que hay gente que habla mal de ti. Yo entiendo que hay gente que te dice que tú eres una cizañosa. Yo entiendo que hay gente que te dice que tú eres mala. Pero Dios es tan bueno. Y me gustaría leerles esto que encontré. Espérenme un momentito que se los voy a leer. La parábola de la cizaña. Sí. ¿Dónde es? Cizaña. De la, espérenme. Cizaña. Les voy a leer la palabra de la cizaña. La parábola, perdón. Mira. Dice así. Parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña, también conocida como la parábola de la cizaña o parábola de la mala hierba. Es una de las parábolas de Jesús Nazaret recogida en el Evangelio Mateo 13, 24, 30. Ah, no. Es que este me salió en Wikipedia. No, mi amor. Ese no me gusta. Espérenme otro. Otro que me gusta más. Otra, otra. Quiero leerles eso. Porque es muy importante que entiendan algo. Ay, señor, ayúdame. ¿Dónde está la Biblia mía? Vamos a poner aquí. Parábola del trigo y la cizaña. Parábola. Ay, muchacha, no la encuentro. Sí ve, pues, que así es la vida. Parábola del trigo y la cizaña. Jesús le refirió otra parábola, diciéndolo. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué es lo que nos está pasando? Nosotras nos queremos recuperar. Nosotras queremos ser unas mujeres felices. Nosotras queremos tener dinero, ser felices y comer perdices. Eso queremos nosotras. Pero esa semilla que nosotras somos, entonces viene el diablo, viene el enemigo, que así lo dice aquí, y siembra cizaña, siembra duta. Entonces, nosotras tenemos que saber que eso es normal. Mire, se los voy a leer. Dice, Jesús le refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso es lo que hace el enemigo. Viene, siembra dudas sobre nosotros, que vamos por buen camino, nos vamos para la calle, venimos despelucadas, con las rodillas raspadas, con los zapatos sucios. Es normal. Es normal. Es un proceso de la vida. Eso es ancestral. Viene el enemigo, siembra la cizaña en el trigo y se va. Y nosotras quedamos bien, bien, mal y enseguida nos castigamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a terminar de leer la parábola. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues que tienes cizaña? O sea, es que quiero explicar esto. Voy a leerlo primero. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues que tienes cizaña? Él les dijo, Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y lo recojamos? Pero él dijo, No. No sea que al recoger la cizaña, arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los cegadores, Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero el trigo, recogedlo en mi granero. Mira que es que Jesús era una, Uy, yo amo a Jesús. Para mí él es un, Una, Es una, Un modelo a seguir y yo quiero seguir el modelo de Jesús. Porque hablaba De una manera Que hasta el más bruto le entendía. Y eso que él decía, El que tenga ojos que vea y el que no que no vea. Y el que tengo oídas que oiga y el que no que no oiga. Porque hay muchas cosas que no hay entendimiento. Pero como él lo explicaba, Era de una manera, En esa época habían siembras. Y de una manera Que lo pudiera entender El más Humilde, Digámoslo, En cuestiones de conocimiento. Yo quiero llevar el estilo de vida de Jesús. Yo quiero llevar el modelo de Jesús. Yo quiero ser el modelo. Yo quiero ser un modelo. Y poder aprender Las cosas que, Como las enseñaba. ¿Qué dijimos aquí? Cuando el cerebro aprende, Hace signas y neuronales. Es decir, Conectan neuronas, Construyendo como una especie de red. Tejer esta red no es fácil. Y requiere de un trabajo y un esfuerzo. Que de manera habitual, Con metáforas, Con ejemplos, Con parábolas, Con relatos, Con historias. Y porque hoy hablé de la cizaña, Porque ayer le hice un coaching A una de ustedes, Que no voy a decir el nombre, Vuelvo e insisto. Y me di cuenta Que el problema Que ella tiene En este momento Se llama Un espíritu de cizaña. Llegó el enemigo Y sembró El espíritu de la cizaña Y se fue. Ya, Mientras Son espíritus malignos Que vienen, Como lo dice aquí, Mientras dormía, Sembró la semilla, Y mientras Los hombres dormían, Vino su enemigo Y sembró cizaña Entre el trigo. Entonces, ¿Qué te digo yo a ti Que sabemos Que tienes un problema Donde crearon cizaña? Donde hay cizaña. Usted no puede matar Ni se puede castigar Porque mire que Fue tan inteligente Y él dijo, No, No me vayan a arrancar La semilla. ¿Sabe por qué? Dejemos que la semilla Crezca. Dele tiempo. Es que es una, Eso a mí me encanta Porque es una sabiduría Divina La que manejan Estas parábolas. Mire, Y dele tiempo Para que nazca Y salga la semilla. Que cuando ya Nazca la semilla Hay un tiempo Que Dios Tiene para que Crezcan las cosas. Hay un tiempo Que Dios tiene Para que creen Nuevos programas Neuronales. Las semillas Son estas Redes neuronales. Y mientras que Usted está haciendo Nuevas redes neuronales Y nuevos programas Viene el enemigo Y le quiere robar Le siembra cizaña Le siembra duda Le siembra una cosa Que dice no Y entonces Jesús sabía Que esas redes neuronales Requerían de un tiempo Y que usted tenía Que permanecer Con voluntad Con trabajo Y con esfuerzo Y que cuando ya Pasara el tiempo Y que estuvieran Un poquito más firmes Ese trigo Y esa semilla Entonces ya Las podemos Arrancar. Mire lo que Él dice aquí No, no No sea Que al recoger La cizaña Arranquéis El trigo Con ella Entonces No sea Que usted Luisa Por estar regañándome A esa niña Castigándomela No sea Que usted También Arranque La buena semilla Que hay en usted Luisa Usted es una mujer Linda Usted es una mujer Buena Gladys Usted es una mujer Linda Usted es una mujer Buena Isabel Y todas las mujeres Que estamos aquí En este grupo Todas somos mujeres Lindas Y somos mujeres Buenas Pero tenemos Un enemigo Que siembra cizaña Entonces No sea Que por querer Sacar A la cizaña Usted misma Se acabe No No lo permita Deja Que crezca El trigo No sea Que cuando usted Arranque el trigo Usted también Se desaparezca Y se me muera De depresión Y la lleve Al suicidio Por favor Muchachas Esto es una guerra Muy fuerte Y no sea Que ustedes Por querer Sacar la oscuridad De ustedes Se acaben Ustedes Mismas Cierro con esto Atadla en manojos Para quemarla Pero recoged Primero la cizaña Y atadla en manojos Para quemarla Esperen Primero Que ustedes Nazcan Ustedes Eso bonito Que ustedes Traen Y después Se quita La maleza Se quita La maleza La maleza No se puede quitar Hasta que la planta No salga Porque si no Entonces Se pierde Me gustó mucho Eso Espero que Lo apliquen En cada una De ustedes Esa 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 parábola Buenos días Mujeres del futuro El cerebro Aprende por Repeticiones Y metáforas Exactamente Exactamente Entonces Con esta De la cizaña Me gustó mucho La parábola Del trigo Y la cizaña Entiendo Que nosotras Estamos creando Redes neuronales Y que cuando Estamos Creándolas Es exactamente Como el trigo Y la cizaña Nosotros estamos Creando Nuevos Programas Estamos entrando Nueva información A nuestro cerebro Estamos creando Nuevos caminos Neuronales Y la cizaña El enemigo Viene Mientras que Dormimos Y siembra Cizaña Siembra duda Pero nosotras Vamos a estar Pegadas de Dios Y vamos a Seguir orando Y vamos a Seguir enfocadas Y vamos a Seguir Con trabajo Y esfuerzo Muchachas Hay que trabajar Y hay que esforzarse Eso es así Muchas gracias Mi muñeca Me encanta La parábola Del tigre Y la cizaña Del tigre Es la parábola Del trigo Me imagino Me imagino Una red Estamos haciendo Estamos haciendo Una siembra De trigo En nuestra mente En nuestra cabeza Por la noche Mientras los hombres Dormían Llega el enemigo Y siembra Cizaña Y luego se va Así opera Así opera El universo Así opera Ya eso está escrito Y lo que escrito Está Escrito está Bueno Mi muñeca Linda Me encanta La parábola Está linda Es hermoso La parábola Del trigo Y la cizaña Ahí se las pasé No se les olvide Que Ahí se las pasé Parábola del trigo Y la cizaña Bueno Mañana continuamos Espero que les haya servido Esta parte A las que Se están dando Látigo Y que creen Que están en recaída No mi amor Usted no está en recaída Es un proceso Y De esa manera Hay que trabajar Entonces Mañana nos vemos Mañana vamos a trabajar Con Más metáforas Más ejemplos Más relatos Más historias Más moralejas Porque son herramientas O recursos de apoyo Para el aprendizaje O sea Es la manera Como nosotros Podemos aprender Y me gusta mucho El modelo de Jesús Con las parábolas Hay muchas parábolas Que me gustaría Explicarles Como yo las pude Comprender Entendiendo Entendiendo Hola Luz Hola Luz ¿Cómo estás? Yo ya terminé Solamente Quiero preguntarles Cómo les parece El tema De las parábolas Y qué les parece Si incorporamos En esta parte Del libro Incorporamos Parábolas Y las leemos De la Biblia Para entender El significado Y cómo las podemos Aplicar en nuestra vida ¿Qué les parece Eso muchachas? A ver Puéntenme Me ayudan Gladys ¿Qué te parece? Luisa Lourdes Hola Lourdes ¿Cómo estás? Buenos días Mujer hermosa Del futuro Buenos días Hola Elsie Qué gusto saludarte Bueno Me gustaría Saber Qué les parece Que Trabajemos Algunas parábolas Que tengo En este momento Para mañana Tengo la parábola La explicación De la parábola Del sembrador Parábola Del trigo Y la cizaña Parábola Del grano De mostaza Parábola De la De la levadura Y Cómo aplicarlas En la generación De redes neuronales Y de Reprogramar El ADN ¿Para qué? Para hacer Un salto cuántico Muchachas Es que estamos Manejando Una súper información A mí me encanta Sí o no Gladys Que muy bueno Súper Y entonces Yo ya entiendo Que cuando Hay cizaña Ya sabemos Que es el enemigo El que vino Y la sembró Él se fue Él no se quedó ahí Nos dejó con la duda Y el enemigo Número uno De nosotras Es la duda Porque con la duda No continuamos Con el esfuerzo No continuamos Con el trabajo Y nos devuelve Y nos devuelve Muchachas Nos devuelve Bueno Mis muñecas lindas Excelente Venciendo los miedos Y me encantan Las parábolas Perfecto Lourdes Listo Voy a trabajar Voy a trabajar En 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 este En esto Voy a trabajar En esto Mañana con la ayuda De Dios Entonces nos vemos Vamos a continuar Creando nuevas redes neuronales Vamos a continuar Sabiendo que nos demoramos 45 días Es bueno explicar Las parábolas De los dones Hoy Sí Esa está Espectacular Listo Mañana Mañana Trabajamos eso Listo Bueno Mis muñecas lindas Las quiero mucho Las quiero mucho Muchas gracias Excelente Venciendo los miedos Y me encantan las parábolas Perfecto Es bueno explicar Las parábolas De los dones Listo Mañana Mañana Lo 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 Trabajamos Bueno Que estén muy bien Voy a tratar de poner Los videos en YouTube Porque he notado Que algunas personas No tienen buena Internet En el Facebook Y no pueden ver Los videos En el Facebook Entonces Voy a ver Si los Subo a YouTube Y se los coloco En el grupo Para ver Si Adriana Creo que Adriana No está viendo Los videos Entonces A ver si de pronto Por YouTube Los pueden ver Bueno Chao Que estén bien No está bien No está bien